¿Qué estamos haciendo desde Diputación, retomando un poco el pulso de lo que en su momento fue el Departamento y el Gabinete Geológico, hablando con el técnico con Vascual que está con nosotros hoy, retomamos la idea de que la Diputación afrontase y se hiciese cargo de las obras importantes de agua en los municipios. Ningún Ayuntamiento tiene un geólogo, la Diputación por suerte lo tenemos y además muy bueno, con experiencia, que conoce la provincia, y entendimos que lo más favorable para los Ayuntamientos no era darles un dinero y que ellos hiciesen todo, es lo contrario. Nosotros financiamos una parte muy importante de la obra, hasta el 90% en muchos casos, y somos nosotros la Diputación quien adjudicamos y quien nos hacemos cargo de toda la obra. El Ayuntamiento simplemente tiene que poner su parte, por supuesto participa de las decisiones que se toman, pero somos nosotros quienes nos encargamos de todo. El problema que tenemos es el agua, en verano, todo lo que son los meses de verano no tenemos agua, el río igual como ahora ves que baja con abundante agua, en verano no tenemos agua y es un gran problema. Llegamos hasta el punto de que tienen que abastecernos los bomberos y claro, a ver, para una población así, abastecer los bomberos pues supone un problema. Lo que estamos haciendo en Lledó es una investigación, una campaña de investigación que consiste en dos perfiles de investigación para comprobar las posibilidades de explotación o de formación de lo que denominamos acuífero aluvial. O sea, estamos comprobando el espesor de las gravas aluviales y si esas gravas están saturadas, para en el futuro, en función de ese espesor y de la saturación, ver si es posible ejecutar una captación definitiva. Lo que aquí buscamos es una solución a medio plazo, hacemos un sondeo de investigación, lo que hacemos es, igual aquí que en la Fresneda, lo que hacemos es ver qué posibilidades tienen las captaciones que en este momento estamos investigando, si son positivas, me decía Pascual que en la Fresneda ya lo son, pues ya damos un primer paso, si aquí también lo son, damos un primer paso y ya pasamos a la segunda fase que son los sondeos de explotación, que ahí es donde realmente ya damos una solución al pueblo. La solución tiene que ser técnica y tiene que hacerse previamente este trabajo. Si no tenemos agua, evidentemente no tenemos vida. No vale para nada decir que en el medio rural hay que asentar población, tenemos que quedarnos porque si no tenemos agua es el elemento base y no podemos hacer nada sin ello.